Solecillos de jamón y queso Tenemos una oblea Hemos cortado el jamón un poco más pequeño que la oblea con una flanera Ponemos una loncha del jamón encima de la oblea Hemos cortado igualmente el queso Cogemos una oblea más La apoyamos Y con ayuda de un tenedor vamos cerrando Tenemos el horno mientras hacemos esta operación Calentando o precalentando a 200 grados Lo pasamos a una bandeja de horno Que hemos puesto papel sulfurizado encima Vamos a tenerlas en el horno 10 minutos Este es el resultado